...ciudad, ve para andar, ve para andar, me hice derrocar... ...quien quiere tequila, que rule, a partir de ahora, el que mejor vale, es aquel que va a detener a sí mismo. ¡Familia! ¡Esto va por vosotras! No tengo dinero, no tengo amor, no tengo nada que perder, solo me tengo a mí. Me han abrazado sin parar, sin quererme enfermar, me han intentado aguantar. Porque lo que hacen los demás, siempre me parece más, que lo que hago yo. Algo que dice que si te pongo peor a mí, van a salir, la corriente de frío no va a parar por mí. Tengo un nuevo par de ojos, de dedos y pies para bailar, las manos para traficar. Por dios no deseo ser, de dedos y carico, de dedos, sin que puedo hacer lo que quiera hacer. Por dios no deseo ser, de dedos y carico, de dedos y carico, de dedos y carico, de dedos y carico. ¡Vamos! ¡A囚ila carico, de dedos y carico, de dedos y carico! Si por dios no劫a no lo que sentís, y carico, de dedos 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 y carico. Tengo huevos para los de ojos, de oídos, de pies para bailar, de las manos para traficar emoción. Yo este suelo pues invito a el corte de morres, sé que puedo hacer lo que quiera ver. Que en los días debería ser ya sorpresa, por dos senderos, todo y o costuma. ¿Quién va a ver usted? ¿O que fui? ¿Lo que alguna vez perdí? ¡Empezaré otra vez! ¡Sí! ¡Otra vez más! Si me pudo, te voy a dar, para salir, a correr, te cumplir, yo no voy a parar conmigo. Un momento luego, un par de ojos, con dios, de pies para bailar, de las manos para traficar. Un momento luego, es que se perdió, con dios, de morres, así que puedo hacer lo que quiera ver. Que en los días debería ser ya sorpresa, por dos senderos, todo y o costuma. Un duch, con dios, de ratificarlo. Para, 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 por Dios que se dedica con el amor Yo te puedo hacer, lo que yo te voy a hacer Que cuidar, yo te debería seguir a su prensa O no es un ser de restante, Dios que va a morir Oh, 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 oh Sé que puedo hacer, lo que quiero hacer Oh, 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 oh Sé que puedo hacer, lo que quiero hacer Conmigo Oh, 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 oh Sé lo que quiero hacer, lo que quiero hacer O no es un ser de restante, Dios que va a morir No es un ser de restante, Dios que va a morir Yo te puedo hacer, lo que quiero hacer Lo que quiero hacer, todo Oh, 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 oh Tú regresas a hacer, lo que quieras hacer ¡Gracias!